Sacúdelo como, sacúdelo como Bueno, pues aquí en Sacúdelo Como intentarán crear diferentes bailes con los temas que les iremos diciendo ¿Ok? Al final el público decidirá quién es la ganadora ¿Están listas? ¡Ay, qué chistosa! Ok, la que lo haga más ridículo va a ganar Ese es un tip que les puedo dar ¿Ok? Y ahora sí, empieza la música A posiciones las dos para atrás Posiciones por favor, Maritza Y venga la música El primero es Perro que muerde su cola Perro que muerde su cola Bailando, eso Mis mordidotas, se está volviendo el perro ¡Chango con comezón! ¡Chango con comezón, Maritza! ¡Chango con comezón! Sí, sí tiene mucha comezón, Maritza Una mosca sin un ala Una mosquita sin un ala ¡Eso! Ahí perdió la ala Sí, muy bien Un pingüino bailando belly dance Pingüino bailando belly dance ¿Eso es belly dance? ¡Pingüino, pingüino! ¡Muy bien! Un gusano con limón y sal ¡Gusano con limón y sal! ¡Tírate al suelo! Te lo recomiendo, tírate ¡Ay! ¿Cómo se está torciendo ese gusano? ¡Villalpando se está retorciendo! ¡Es que le echaron mucho limón! ¡Ya! ¡Pájaro carpintero con frío! ¡Pájaro carpintero con frío! ¡Con mucho frío! Un luchador de zumo en un comal caliente ¡Un luchador de zumo en un comal caliente! ¡Ven a marcar esto! ¡Cómo brinca! ¡Está caliente el comal! ¡Una lagartija en una lavadora! ¡Lagartija en lavadora! ¡Villalpando, ven a ver esta cara de lagartija en la lavadora! ¡Sí es! ¡Sí es! Y la última Una basquetbolista en patines ¡Basquetbolista en patines! ¡En patines! ¡Patinando! ¡Y tira! ¡No ayudo! ¡A la canasta! ¡No ayudo! ¡Es basquetbolista! ¿Pero qué clase de patines? ¡Y... ¡Tiempo! ¡Venga para acá! ¡Bien! ¡Marisa! ¡Qué buena cara de lagartija eso! ¡Encénale a tu mami la cara de lagartija! No, no me acuerdo ¡Ja, ja, ja! ¡Y en lavadora! ¡La lavadora! ¡Sí, esa fue muy buena! ¡Cara en las que hice yo! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué dice el público! ¡Sí! Villalpando, tú pides los acuerdos Bueno, pues vamos a darle el aplauso para Maricha Olivares! ¡Muy bien! ¡El aplauso para Valentina! ¡Sí! ¡Ganaste, lagartija! ¡Ganaste, lagartija! ¡Ganaste, lagartija! ¡Ganaste, y Gracias por ver el video.